Muchísimas gracias a Smirnoff por habernos reunido hoy en esta noche. De verdad, es una noche completamente rebelde, sin etiquetas y única. Estamos muy felices por esta colaboración. Y obviamente a nadie le hubiera gustado estar aquí con nosotros. Como tuvo un incidente con el oído, no puede estar en lugares con mucho ruido. Pero en los cinco estamos muy contentos de poder crear algo tan único con Smirnoff. Y bueno, lo que nos han compartido por hacer de esta idea un sueño hecho realidad más allá de lo que pudimos de verdad imaginar. Gracias, gracias por tanto amor, por seguir siendo parte de esta familia. Y porque ustedes son el séptimo RBD, nunca lo olviden. Gracias a ustedes que estamos aquí. Gracias, chicos. Y gracias a todos.